Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y este es un nuevo vídeo en el que vamos a hablar por fin de WebStorm, un tema que me han pedido mucho, mucho, mucho. Sucede con WebStorm... WebStorm, me estoy pronunciando feo. WebStorm es un IDE, es decir, un entorno de desarrollo integrado. O sea, tiene más herramientas que un editor tipo Sublime o tipo Atom, sin poner a rivalizar a ninguno, simplemente son herramientas diferentes. Entonces, el detalle es que como es un IDE, tiene más herramientas y por lo tanto, comenzar a utilizarlo no es tan sencillo como utilizar Sublime o Atom, que es que abres el archivo y empiezas a escribir el código y ya. Aquí como que hay que demorarse un poquito para entender dónde está cada cosa. Vamos a aprender hoy día cómo utilizarlo. Lo primero es instalarlo y obviamente no te voy a enseñar a instalarlo porque sería el colmo. Entonces, ya habiendo dicho eso, ya lo instalaste, ya lo abriste. Capaz que la interfaz sea diferente, sea una interfaz con un color blanco, no un color oscuro como está aquí, pero eso se configura. Vamos a ver primero qué hay en la interfaz. En la interfaz hay varias cosas. Primero, bueno, el menú, como siempre, la barra de menús con muchas opciones que veremos en otro vídeo. Tenemos el editor que está por acá, el editor con las pestañas por los documentos abiertos, por los archivos abiertos. Y tenemos paneles a los lados. Por ejemplo, el panel proyecto, el panel estructura. Estos paneles yo los puedo comprimir con estos botoncitos. Miren. Y estos paneles nos dan bastante ayuda al trabajo. Por ejemplo, el panel proyecto es la estructura de todo mi proyecto. Archivos, carpetas, etcétera. Desde aquí yo puedo crear nuevos archivos. Archivos, puedo crear templates para archivos. Por ejemplo, yo puedo decir que cada vez que cree un HTML, tengo una estructura predeterminada. ¿Ven? Incluso miren cómo WebStorm quiere añadir este archivo a Git. Ya está integrado con Git automáticamente. Me pregunta si quiero añadir este nuevo archivo a Git. Yo le voy a decir que no, porque simplemente lo voy a borrar en un momento. Pero miren cómo ya viene con la estructura. Esto lo trae WebStorm de fábrica. Pero tú podrías crear tus propios templates. De tal manera que cuando crees un nuevo archivo, ese nuevo archivo se cree con tu template. En otro video te mostraré cómo hacerlo. ¿Sí? Tengo acá el panel estructura. Que me muestra la estructura del archivo que tenga abierto en este momento. Por ejemplo, si yo abro el archivo. Tengo acá el index.html y me muestra su estructura. Si yo abro un CSS, me muestra las clases. Si yo abro, por ejemplo, un JavaScript, me muestra métodos y funciones y un montón de cosas más. O sea, analiza cada archivo que tengas abierto y te muestra su estructura. Eso te va a ayudar mucho a trabajar. Por acá tenemos el panel de control de versiones. Que nos ayuda a trabajar con Git o con otro sistema de control de versiones. Aunque aquí es el más usado. También lo veremos en otro video. Desde acá tienes una terminal integrada directamente. Por defecto es el CMD de Windows. Pero yo uso el Git Bash. Y para poner el Git Bash, si tú quieres, eso sí te lo enseño rapidito. Te vas a File, Settings. Porque es muy limitado el CMD de Windows. Incluso está el PowerShell. Pero el PowerShell sigue siendo limitado. Hay comandos que no acepta. Te vas a Settings y acá buscas Terminal. 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 Y aquí pones la ruta de la terminal que tú quieres usar. Y el panel Todo. El panel Todo es para mostrarnos las tareas que nosotros nos hemos anotado en el proyecto. Por ejemplo, yo estoy trabajando. Y bueno, sé que esta parte del código, por poner un ejemplo, tengo que refactorizar. Entonces pongo un comentario que va a comenzar con Todo. Miren cómo se pone en color verde. Todo refactorizar esta clase, por ejemplo. ¿Ok? Y luego cuando tú abres el panel Todo, te va a encontrar que en este archivo tienes un Todo. Tú podrías buscar en todo el proyecto, etc. O en un scope, etc. Entonces de esa manera tú podrías ir dejando anotaciones. De las cosas que están pendientes en tu proyecto. Acá tienes un log de eventos. Es decir, cuando WebStorm te manda avisos como hay una nueva versión. O algún plugin necesita actualizarse, etc. Aquí tienes en qué número de línea y columna estás. Acá tienes el tipo de salto de línea. El tipo de codificación del documento. Acá estoy en UTF-8. Acá tienes el control de versiones. Estamos en Git, en la rama master. Acá tienes... Ah, ok. Me había olvidado esto. Esto es para que sea de solo lectura o que también puedas escribir. Y esto es un inspector. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la interfaz. Así a grandes, grandísimos rasgos. Hay una cosa que me fascina de WebStorm. Y es que con un solo clic tú puedes ver el documento actual. Por ejemplo, miren. Lo voy a abrir en Chrome. Ahí está. Hice un clic y ya. Y tú dirás, bueno, y no es la gran cosa. Es verdad, no es la gran cosa. Pero acá viene lo interesante. Está en un localhost, mira. ¿Ves? Y tú sabes que hay ciertas características que solamente te funcionan como servidor. No como archivo, no como file. Así que automáticamente te levanta un servidor. Es una manera rápida de ir testeando cositas. ¿Ok? Sigamos, sigamos, sigamos. Bien, esa es la interfaz a grandísimos rasgos que en otro video veremos en un poco más detalle. Cada uno de los paneles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora lo que quiero mostrarte es cómo configurarlo una vez que lo instalas. Una vez que tú lo instalas, toda la configuración está en File, Settings o Control Alt S, como tú ves acá. Entonces yo ya me acostumbré al Control Alt S y siempre lo hago así. Entonces tienes bastantes opciones aquí en los settings. Pero lo bueno es que tiene un buscador donde encontrar cosas muy rápidas. Por ejemplo, quiero configurar aspectos de JavaScript, así que escribo JavaScript. Y me encuentra todas las ocurrencias con JavaScript. El resaltado de sintaxis. Me encuentra, por ejemplo, aquí mis convenciones para código. Por ejemplo, yo quiero que en JavaScript hayan dos espacios por tabulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Por acá, qué versión de JavaScript voy a usar. Genial. Entonces el buscador me ayuda mucho a encontrar lo que yo quiero. Por ejemplo, pongo Node y me encuentra el soporte para Node y yo lo quiero activar. Por ejemplo, si es que en este proyecto voy a usar Node, ¿no? Activo el soporte para Node, etcétera. Pero tal vez lo primero, lo primero, primero que muchos buscan es pues tunearlo visualmente. O sea, que se vea bonito porque da gusto trabajar con un editor que te gusta o con un programa que te gusta visualmente. Así que hay que entender que hay dos tipos de apariencia. La apariencia de la interfaz del programa y la apariencia del editor. El editor es donde tú ves el código. Cuando tú cambias la apariencia del editor, no necesariamente va a cambiar la apariencia del programa y viceversa. Y viceversa. Veamos. Si yo pongo acá settings y me voy a apariencia. Apariencia y comportamiento. Por ejemplo, vemos acá el team. El team es Darkula. El que tengo ahorita activado. Darkula es un team oscuro. Un tema oscuro. Pero hay el tema de Windows, el tema de IntelliJ. Entonces, por ejemplo, si escojo el tema de Windows, lo aplico. Ok. Vemos cómo ha cambiado la interfaz. Pero mi editor sigue siendo igualito. ¿Lo ven? Vamos de nuevo por acá. Vamos a volver ahí a Darkula. Ok. Perfecto. Uy, pero me cambió ahora el editor. Porque Darkula te cambia también el editor. Ahora, ¿cómo cambio la apariencia del editor? Pues igual, File, Settings. Y en este caso me voy a Editor. Obviamente, Editor, Color and Fonts. Y aquí busco el tema que yo quiero. Aquí por defecto está Darkula. Pero yo puedo poner Monokai, que es similar a Sublime Text. Oye, ¿por qué salió así? A ver, veamos. El que yo tenía por acá. Tú puedes configurar un estilo propio. Me parece que este es el mío. Oh, my team. No estoy seguro. En serio. No. Creo que este era. Sí, este es. Perfecto. Tú puedes descargar Teams. Te vas a Google y buscas WebStorm Teams. ¿Ves? Y desde acá puedes descargar Teams para WebStorm. Los descargas. Luego te vas a File, Import Settings. E importas ese Team que has descargado. Y listo. ¿Ok? Desde aquí se hace eso. Otros settings que son interesantes de ver, aparte de esto de aquí, es que desde aquí, desde aquí, miren, de Color and Fonts, tú puedes expandirlo. Y acá tienes Fuente. Desde aquí puedes agrandar la fuente. Por ejemplo, 26. Por ejemplo, que es algo que yo hago mucho cuando voy a hacer video tutoriales. Entonces, más que todo para los que vayan a ver el video desde un smartphone, en el cual se vería muy pequeño el código y no lo podrían leer. Vamos a regresarlo a como estaba, 16. ¿Ok? El tipo de fuente yo lo he puesto en Consolas. Vamos a aplicar. Y hay muchas, muchas opciones acá. Una cosa interesante es que tú puedes, tú podrías personalizar el resultado de sintaxis por lenguaje. Por ejemplo, miren, si yo me voy a HTML, acá tengo el color de los tags. El color de los tags tiene este tono así medio lila. Entonces, yo podría irme acá. Bueno, acá me dice que está heredando de los parámetros por defecto. Por eso es que yo no puedo editarlo. Pero podría desmarcar esto. Y decir que, por ejemplo, sea un amarillo. Aplico. Y miren cómo cambió en mi editor. ¿Lo ven? Pero no me gusta. Así que voy a volver a heredar el valor por defecto. Y ya está. Pero es fantástico eso. Tú podrías ir personalizando los colores según el lenguaje. O si encuentras en algún lenguaje que el colores no te gusta. Por ejemplo, en algunos he encontrado unos colores tipo azul muy oscuros que con el gris oscuro de fondo se pierden. Entonces toca entrar y configurar. Pero eso sí, cuando tú configures algo a medida, pues te vas a File, Export Settings y guardas esos settings en algún backup tuyo. Para que luego, si reinstalas WebStorm, te traigas esos settings de nuevo y no los pierdas. Vamos nuevamente a settings y vamos a ver otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, desde el editor, vámonos a CodeStyle, que es el estilo de código donde podemos configurar algunos parámetros para nuestro código. Por ejemplo, podemos decirle que tengo un límite cada línea, un límite de caracteres. Eso se acostumbra, ¿no? Ya depende de cada programador o de cada equipo. Entonces, por ejemplo, acá tiene 80 y vemos que en 80 caracteres aparece una línea aquí. Y tú podrías darle un Wrap. Un Wrap significa que cuando lleguen a este límite, las líneas automáticamente salten a la siguiente. Ya depende de ti. Esto de acá de Indent Detection es muy interesante. Significa que automáticamente WebStorm va a detectar qué tipo de identación tiene el documento que acabas de abrir. Si tiene Tabs, cada vez que tú presiones Tabs, se va a insertar Tab. Pero si tenía espacios, cada vez que tú presiones Tabs, se van a insertar espacios. Es decir, WebStorm automáticamente se va a acomodar al tipo de identación que tenías. ¿Ok? Si abrimos el Code Style, tenemos parámetros de código para cada tipo de documento. Por ejemplo, para el Javascript, tú pones acá que quiero dos espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo este hype que hubo sobre los Tabs y espacios, te voy a contar cómo configurar eso acá en WebStorm. Bueno, vámonos a Settings y nos vamos, por ejemplo, a General, en Editor General, Apariencia, y acá tú puedes decidir si vas a mostrar los espacios en blanco. Mira, muestro los espacios en blanco, aplico y mira cómo ahora se ven puntitos acá porque son espacios. Si fueran Tabs, se mostrarían flechitas. ¿Ok? Eso es lo primero si tú quieres saber con qué estás identando, mostrar los espacios en blanco. ¿Ok? Por otro lado, tú puedes definir qué tipo de identación vas a tener de dos maneras. En el Code Style, como dijimos hace un rato, la detección automática del tipo de identación del documento, o irte a cada tipo de archivo y definir en cada uno con qué se va a identar. También puedes hacer eso, o incluso puedes estar en tu código e irte a Edit, Convert Intents y convertirlo a espacios o a Tabs. Por ejemplo, lo acabo de convertir a Tabs y miren cómo aparecen las flechitas. ¿Lo ven? También podrías hacer esa conversión. Eso está fantástico. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Hay muchas cosas más que hablar, pero los 15 minutos me limitan. Pero no se preocupen, vamos a seguir haciendo videos muy frecuentemente sobre Weapon Store para que tú sigas, sigas, sigas entrando a este programa y lo puedas usar en tus proyectos. Así que no te olvides de suscribirte a este canal si es la primera vez que llegas. Ya ahorita, ahorita, ahorita llegamos a los 20.000 suscriptores. Y si tú me ayudas, pues compartiendo este video. Acuérdate que compartir es agradecer. Si tú me ayudas compartiendo, pues llegamos mucho más rápido a los 20K. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Y visitarnos a escueladigital.p.cursos para que te enteres de todos los cursos que tenemos disponibles. Tenemos profesores del más alto nivel en español para que aprendas sobre tecnología con nosotros. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.